Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¿Qué más? Bienvenidos, ella es Mayra, yo soy López y estas las noticias en 13 News. Si Mayra me quiere invitar a cenar, pues la voy a llevar a este restaurante, donde cuesta 2 millones de dólares la cena. Miren. Esta cena así de baratica se servirá en un restaurante en Singapur. En este restaurante en Singapur, quienes vayan a la cena deben bajarse de 2 millones de dólares. Es en asocio con una marca de anillos. Ellos crearon el anillo de James Seymour. Tiene un diamante azul. En vez de crear una subasta, lo que decidieron hacer fue hacer una cena costosa en pareja, que incluye transporte en helicóptero, 18 platos y una velada especial antes de poder comprar el anillo. Usted por donde nos ve, aquí sus respuestas. Página web 62%, aplicación 8%, cable operador 15% y DirecTV 15%. A todos, gracias por participar. ¿Usted es amante de Star Wars? Yo sí. Llega a Rogue One. Rogue One es una historia de Star Wars, una película dirigida por Gareth Edwards y cuenta la historia de Jean Erso, una problemática recluta rebelde hábil y testaruda que está a punto de experimentar su mayor desafío cuando Mon Mothma, senadora y líder secreta de Alianza Rebelde, le confía una importantísima misión, robar los planos de la estrella de la muerte. El estreno de Rogue One será el 16 de diciembre. Ella es Mayra, yo soy López y en cualquier momento y lugar, más 13 News. Chao. Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Gracias. Gracias.